Hola, mi nombre es Celia Lainez de Elsie Solar Solution. Este mensaje es para todo aquel dueño de casa que quiere ahorrar en su bill mensual de electricidad. Está usted pagando más de 60 dólares mensuales. Llámenos al 1-844-445-1311. No le revisamos su crédito ni tampoco usted tiene que estar trabajando. Y protéjese de los incrementos del bill de electricidad congelando su pago de por vida. 1-844-445-1311. 1-844-1311.